Con respecto a la segunda pregunta tuya, si juegan en diferentes posiciones, yo creo que el estado anímico solamente de estar en selección, ellos ya tienen memoria de haber jugado muchísimo tiempo en su puesto, es otra vez juntarnos, repasar, están comprometidos, y eso a uno le da satisfacción porque son jugadores inteligentes, y lo mismo pasó contra Bolivia, pasa lo mismo ahora, es repasar, trabajar, están entregados a una causa importantísima que es volver a los mundiales ahora en Brasil, y esperamos estar a la altura del partido que va a ser muy exigente.